Pero esto es cuestión de vida o muerte, querida Jenny. Así que déjame entrar a la oficina de mi querido esposo. No llevará mucho tiempo. Solamente quiero hablar con él. ¿Está ocupado? ¿En qué? Oh, vaya. Entonces está platicando con todos los demás empleados en este momento. ¿Quieres que me trague ese cuento? Por favor, déjame pasar. Mira, querida. En primer lugar, no hubiese venido aquí a molestarte en tus actividades ni a nadie. Con tal de hablar con mi esposo, eso podría hacerlo muy bien por la noche. Pero esto es una urgencia y debes de entenderlo tú mejor que nadie. Sabes perfectamente lo que es que no te respondan a tiempo. Sí, sí. Y en segundo lugar, yo prácticamente soy la dueña de esta empresa también. Así que no debería de pedirte permiso. Déjame pasar. Abre la puerta. Dame acceso. ¿Que espere una hora? ¿Por qué? Salen a comer. ¿Es en serio? ¿Me vas a tener aquí esperando una hora entera? ¿Solo porque tú quieres? Esto está muy sospechoso para mi gusto. Y con esta actitud de rebeldía, me estás confirmando más ideas que tenía. Dame acceso ahora. ¿Oh? ¿Que le hable por su celular? Querida. ¿Que no entiendas? El chiste de todo esto es que yo llegué por sorpresa. Así que abre de una vez. ¿Qué? ¿Es en serio lo que dices? ¿Que qué pasa si no lo haces? Bueno, entonces, firma prácticamente tu renuncia de aquí, querida Jenny Secretaria. Excelente. No hay mejor decisión que esta, querida. Gracias por dejarme entrar, aunque te tardaste. Cariño, ¿qué tal? Hola a todos. Excelente tarde. Disculpen por la intromisión. Yo sé que están ustedes en una situación muy ocupada. Solamente vine a conversar un poco con mi querido esposo. ¿Verdad, cariño? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es lo de menos. ¿Podemos hablar, cariño? Es que necesito algo. Sí, es algo muy importante. Tengo que decirte algo y quiero que me escuches muy atento. Así que, por favor, llévame a tu oficina. Ajá, a un lugar más privado. Sin ofender, chicos, ustedes. Sí, sígan en lo suyo. Les prometo que no voy a interferir. Sí, gracias a todos. Al fin solos, cariño. ¿Cómo dices? Sí, ya sé que estás en horas laborales. Y también sé que no te gusta que te visite. Que, por cierto, nunca he estado de acuerdo con eso. Además, ya sabes que yo no te molesto a menos de que realmente sea importante. ¿Qué? Oh, no. Ahí vamos de nuevo. Ese mismo sermón me lo has dado por años. Una y otra vez. Pero, sé realista. Nunca había tenido la urgencia de venir a verte como ahora. A ver, dime. ¿Cuándo te había interrumpido antes? A ver, responde. ¿Ya ves? Ninguna. Así que, tranquilízate. Mejor deberías de preguntarme cómo me fue. Ya te dije. Estoy aquí porque tengo que darte una gran noticia. Bien, siéntate primero, cariño. Bueno, pues vengo de la clínica. Sí, recuerdas que me había enfermado. Sí. Y por eso me hice unos análisis. Porque pensaba que tenía una infección. Sí, sí, cariño. ¿Cómo olvidarlo? Recuerdo que fuiste muy atento conmigo. Por varios días te quedaste a mi lado. Y no viniste a la oficina. Pues te agradezco todos tus cuidados. Sí, cariño. Debo admitirlo. Está bien, está bien. Yo sé lo difícil que fue para ti. Estuviste muy nervioso por momentos. Incluso contrataste un par de enfermeras para que estuvieran a mi cuidado. Bien, cariño. Pues, sabes. Según estos análisis clínicos. No fue nada de lo que comí que me hizo daño. No. Ni siquiera porque un par de noches antes comimos en el puesto de la esquina. No te creas, cariño. Estuve piense y piense. Hasta llegar al punto de querer reclamarle a Pepito. Sobre la carne que nos dio. En fin. Mira. Aquí están los resultados. Quiero que los revises. Sí. ¿Y bien? ¿Qué cara tienes ahora? Sí, es en serio. Es por eso. Resulta que vamos a ser padres. Oye, cariño. ¿De verdad? ¿Estás tan emocionado como yo? Claro que sí. Obviamente es nuestro primer hijo. Ya sabes que estuvimos esperándolo por bastante tiempo. Hasta que al fin llegó. ¿Oh? ¿Cómo? ¿Que por qué no te avisé antes? Ahora resulta. Primero no me quieres aquí. Que por cierto, tengo unas ligeras sospechas. ¿De cuál es la razón de eso? Y luego. ¿Resulta que querías que te avisara antes? ¿Qué querías? ¿Que te hablara por teléfono? Esta clase de noticias se dice en cara a cara. ¿No crees? Ah. Pues. A decir verdad. Llegué exactamente a las 12 en punto. Pero. Ahora que lo mencionas. Ah. Me gustaría tener en este momento. Una pequeña charla. Acerca de las personas que contratas. Sí. Estoy hablando de tu querida secretaria. Jenny. ¿Mmm? ¿Cómo? ¿Que qué hay con ella? Bueno. Pues es una mujer muy grosera. Ella me detuvo en la entrada por varios minutos. Y si no es porque la amenacé de que la despediríamos, no me hubiese dejado pasar. Lo que oíste, cariño. Tú sabes bien de qué soy capaz. ¿Mmm? Creo que debes de fijarte más a quién contratas. Esa mujer es una gruñona. A pesar de ser tan joven, se nota que vive desdichada. Imagínate. Me quería tener allá afuera esperando hasta que ustedes salieran a comer. ¿Que no vas a hacer nada al respecto? ¿Que traten así a tu querida y hermosa esposa? ¿Mmm? Eso no está bien. Como me trató tan mal, es hora de cumplir lo que le mencioné. Sus servicios, ya no los quiero aquí. ¿Cómo, cariño? ¿Qué has dicho? ¿Que es por eso que no querías que yo viniera a tu oficina? ¿Porque soy una entrometida? ¿Es en serio? Esa es tu respuesta. Oye, ¿entonces la vas a seguir dejando ahí? ¿Qué tal si... Con este tipo de tratos que hace a la gente, tus clientes se van a ir. Créeme. Es por esa mujer que hay bajas en los clientes. ¿Entiende? ¿No te acuerdas que me lo habías mencionado hace unos días? Bueno, pues yo creo que la razón es ella. Es demasiado grosera. Oye, ¿qué qué? Ah, que si no estoy aquí no me afecta. ¿De verdad? ¿La sigues queriendo aquí? ¿Que trabaja bien y nunca falta? ¿Además es tranquila? Sí, sí, tal vez contigo. Después de todo eres el jefe. Y todos aquí quieren quedar bien contigo. ¿O me vas a decir que no? Esa no es excusa. Ella sabe perfectamente con quién poner su mejor cara. Pero como te vuelvo a repetir, cariño. No quiero a una mujer como esa. Aquí, que esté cerca de ti. Así que, no quiero volver a saber de ella. Y menos ahora que estaré más al pendiente de mí. Sí, obviamente, tengo que tener más cuidados con mi cuerpo y cero alteraciones. Esa secretaria debe de irse. Ok. ¿Está bien? De acuerdo, cariño. Me alegra saber que harás algo. Eso me deja mucho más tranquila. Ya sé que te gusta verme feliz siempre. ¿Verdad? Bueno, cariño. Pues he cumplido. Ya te avisé la gran noticia. Y me voy. Pero, no creas que no voy a estar al tanto de esta oficina. Yo sé cómo sacar información. Y si me mientes, lo sabré, cariño. Voy a casa. Ah, pero antes, acércate un poco. Sí. Ah, no te preocupes. Obviamente no me voy a ir caminando. Traje el auto. Así es. Nos veremos por la noche. Sí, cariño. Que tengas una linda tarde. Chicos, me retiro. Pero, ¿saben? Mi querido y dulce esposo está en shock en estos momentos allá adentro. Y tal vez no les dé esta gran noticia. Así que, como segunda al mando, les tengo que decir algo muy importante. Adivinen, ¿quién va a ser madre? Así es. Yo. Ah, chicos. También díganselo a la querida Jenny. Que esté bien enterada de todo. ¿Ok? Bueno. Y creo que también mi dulce esposo le va a decir algo más tarde. Ajá. Creo que la van a despedir. Pero, ¿quién soy yo para decidir por él, verdad? Bueno, nos veremos, chicos. Adiós. Muchas gracias por ver este video. A-S-M-R Aquí en su canal de Dub Whispers. Mando saludos a... Radio Loco Ugly Piero Arturo N.R Dark Wolf Canao 975 Drake Alex Beltrán Mr. J Barchar 9 The Bird Cape Enrique Tucapel Diego Zuna Sieg Potato Hot 123 Eloy Hernández Félix Alberto Salcedo Albert 12 Luis Manuel Beltrán CF-MARZ69 Jordan Camilo Romero Palalá Mr. White Atal Yuto Adolfo Hernández Zaid Pena Héctor Gómez Y a todos los demás miembros del canal. Que descansen muy bien. Gracias por ver el video.